¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Daimer 1998. En esta ocasión manejamos al bueno de Sam y cruzamos la ciudad de Kingside para llegar a un puzzle bastante puñetero al final de este mismo vídeo. Nada, queda poquito, queda muy poquito ya de Daimer chicos, como mucho, como muchísimo, dos episodios que puede que sea incluso uno, puede que el siguiente sea el final o como mucho, dos episodios. Pero nada, estoy subiendo la serie con muchísimo ánimo y la verdad que el juego me está encantando y lo he disfrutado muchísimo. Así que nada más, sin más dilataciones, aquí os dejo con este nuevo episodio de Daimer 1998. Bueno, pues aquí estamos con Sam, el fenómeno. Vamos a sacar la pistola y a encender la linterna. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Por aquí creo que no había nada, la verdad. Si mal no recuerdo, no había nada. A ver. Nada por ahí, nada por aquí. Qué raro, que esté esto tan vacío, la verdad. Está muy vacío, sí. Sí señor. A ver. Uy, cuidado, cuidado. Que viene una señora. ¡Hala! En la boca, pero de una, vamos. Vámonos. Pues no parece que haya mucho por ahí fuera. Vamos a ver por aquí qué tal. Vamos a ver por aquí qué tal, aparte de una barrita energética. A ver. ¿Cómo voy de inventario? Ah, bueno. No voy, no voy muy mal, la verdad. Llevo bastantes huecos, bastante munición. Lo llevo bien. Vale. Pues nada, vamos a ver. Full Life 3. El pedazo de easter egg. Tenemos. Lavadoros. Lavadoros. ¿Y esto qué es? Cógelo. Munición de GK22. Vale. Nada más, nada más. No tiene pinta, no tiene mucha pinta. Vale. Pues nos vamos de aquí. Nos vamos. Eh. Ah, vale, que es una revista. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una puerta y otra puerta. Vamos a meternos aquí primero. Con cuidado, eh. Con cuidadín. Tenemos. ¿Esto qué es? Documento y una taquilla con código. ¡Joder! Ya empezamos. Tesoro, he estado despierto toda la noche, esperando a que volvieras. Cuando te perdí en todo ese caos entre la multitud, asumí que irías a nuestra lavandería. Sin embargo, ya no puedo esperar más. Cuando todo esto comenzó, estoy seguro que Vince estaba en el salón recreativo como siempre. No está lejos. Creo que puedo conseguirlo. Estoy seguro de que escapó de alguna manera. Solo tengo que encontrarlo y ponerlo a salvo. Te dejo esta nota por si vuelves mientras voy a buscarlo. Espero que podamos estar juntos pronto, cariño. Siempre tuyo, George. Y aquí, pues, Tararín. Tararín, ¿qué te vi? ¿Cuál será el código? Meh. A saber. A ver. Vámonos. Porque no hay nada más aquí. No hay nada más aquí. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos un señor que no sé yo si se levantará o no. O igual sí. ¿What? ¿No ha parecido escuchar un zombie? Hmm. Creo que viene, eh. Creo que viene. El canalla. Míralo. Hola, señora. Ala, muerta. ¿Te has levantado? ¿Cómo lo sé que te has levantado, macho? Vale. Muerto. De momento muerto. A ver. Vamos a recargar. Estas. Que tengo nueve. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué viene? ¿What? ¿Escucha un zombie? ¿Dónde? Ah, mírale. Hola, señor. ¿Qué tal? Toma, por si acaso. A ver. Combinamos. Vamos con la pistolita. Vale, bien. Vámonos. A ver. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Vale. Por aquí es donde estuve con... Con Raven. Sí, señor. Míralo. Aquí es donde estuve con Raven, macho. Toma. No hay nada más. Que te meto. Dame munición. Aquí tenemos... Nada más. Vale, recargamos. A ver. La pistola a tope. Por Dios. Vámonos. Snake, please can escape from here. Qué bueno, macho. Buenísimo. A ver. No tenemos nada. No tenemos nada. Vale. ¿Cuál será el código de la taquilla? ¿Esto qué es? Munición de la escopeta. Vale. Bien. Algo por aquí. Por la zona. Por allí teníamos la sala de guardado, si mal no me equivoco. Y por aquí tenemos lo del parque. Voy a ir primero para acá, porque igual hay que ir a las alcantarillas. No me extrañaría, sinceramente. Aunque igual lo del parque está cerrado. Cuidado, cuidado. ¿Estoy escuchando a alguien o es cosa mía? ¡Oh! ¡Quita, coño! Uy, lo he matado de una hostia. ¿En serio? Joder. A ver. Tenemos... Adrenalina. Vale. Tenemos... ¿Esto qué es? Punta hueca. Vale. No está mal. ¿Algo más por aquí? De momento no. Por aquí no hay nada. Vale. Ese se ha quedado bien muerto. Pues así me gusta, que te quedes bien muerto. Nada más por aquí. Ni un código ni nada. No tiene pinta, no. A ver. Tenemos la sala esta. Uy, este. Uy, 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 uy. La sala segura. A ver. Tengo... No, esto ya lo cambié. Tengo para guardar y demás. Hmm. ¿Te dan esto? Joder. No, 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 no. Voy a guardar... Estas balas, de momento. Voy a guardar la adrenalina y me llevo esto. Y voy a guardar... ¿Qué guardo? Estas 30 balas. De momento, eh. Y vamos a guardar la partida por si acaso. Por cierto. Por cierto. Creo... Que el... El casete que me dejé en el hospital lo puedo escuchar ahora. Creo, eh. A ver. Míralo. Este es el que me dejé. ¿Qué? Como todas mis requerimientos escritores han sido inansweradas. Estoy haciendo un oficio oficial en la forma de este memorandum de voz a la supervisora Hexacorps en cargo de la AIA-1-1-3-E. Estamos en necesidad de más de trabajo. Un número apagoso de OBE están siendo divertedos aquí y estamos expectados de hacer autopsia y disposición de cada uno. Y no mencionar, file, el atrociously time-consuming paperwork. Desde que los chicos en la dam son siempre en un ruso, ¿por qué no ellos no solo manejan el overflow de ellos mismos? Después de todo, son mejor equipados con una más espaciosa facility que nosotros. Sinceramente espero escucharte de ustedes esta vez. Gracias a ti, Dr. Peter Silverman. Vale, pues ese es el audio que nos dejamos la otra vez. Por lo menos lo hemos podido escuchar, gente. Menos mal. Vale, vámonos. No sé si ir para acá o para el otro lado, la verdad. A ver, esto ahora se abre. Está cerrado, quizá con la llave correcta. Y esto, esto cerradísimo, vale. ¿Algo más? ¿Qué hago? ¿Voy al parque a mirar? Lo he guardado. O sea que voy a ir al parque un segundo a mirar, a ver qué hay ahí. No sé si es que será por las alcantarillas con Sam o hay que buscar otras cosas. A ver, un segundo, eh. ¿Tenemos...? ¿Hay alguien por aquí? Seguro que hay alguien por aquí. ¿Hola? ¿Alguien por la zona? Mírale. Qué guapetón. ¡Ah! La madre que los parió. ¡Anda! Logro. Síndrome de Imer. Dispara cinco enemigos falsos. ¿No? Pues eso está bien. Esto es... Escopeta, vale. ¿Qué más hay por aquí? Está aquí el puzle. Tenemos el puzle que ya no lo podemos toquetear. Lo cual me alegra. Y tenemos... Tenemos... Sí, sí podemos bajar a las alcantarillas. Sí. A ver. ¿Podría darle aquí? No. No se puede bajar. Vale. Vale, 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 vale. He hecho bien en venir. He hecho bien. Sí. No se puede bajar. ¿Tú tienes algo? No. Vale. A ver. Nada por aquí. Pues he hecho bien en meterme aquí porque es que no parece que haya nada más, la verdad. Sí. He hecho bien, macho. Menos mal. No hay nada. Vale. Nos podemos ir. Vámonos. Vámonos. Eh. Se queda atascado el pavo este. A ver. Vámonos para acá toda hostia. Vale. Vamos. Al lío. Hay que buscar una llave para esa puerta. Que estará... Pues vete tú a saber dónde estará, la verdad. Snake, please. ¿Quién escapó de aquí también? Eh. ¿Quién era ese? Ay, ay. Hostia, que este no es de mentira. Este es de verdad. ¡Qué duro! ¡Hala, qué duro! Toma, hostia. Vamos a... No. Vamos a recargar. Vale. De momento no llevo balas. Pero tengo en el... En el baúl tengo... 30. En el baúl. Bueno. En el ordenador. Más que en el baúl. Vale. Vamos a ver. Ahí tenemos la sala esta. No fate. Esto está destrozado. ¡Ah! Amigo. Esto ahora está abierto. Vale, 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 vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos gotas mentales, por un lado. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Esto qué es? La explosión fue terrible. Llave del almacén. Eh. En mil pedazos. Encuentra el cadáver reventado. ¿Qué cadáver? Si yo no he encontrado nada. Yo le he dado a la A para coger las llaves. Eh. Me ha parecido escuchar a alguien. ¡Ah! Que te meto, eh. Joder. Será puerca. Hay más gente por ahí, eh. Yo no he visto ningún cadáver. ¿Cuál se refiere? Mira qué pistolón. No lo puedo coger. Encuentra el cadáver reventado. Pues nada, lo he hecho de coña ese logro, la verdad. Cuidado, cuidado. Estoy escuchando un zombie por ahí. Este, este. Muerto. Vale, pues nos podemos ir de aquí. Posiblemente haya algo. Algún ciervito o algo de estos. Pero vete tú a saber, ¿sabes? Eh. Aquí. Ja, ja. Ala, vámonos. Pues mira, lo he encontrado al final. Eso está bien. Cuatro lives. ¿Tenemos algo más? No, no parece que haya nadie más por aquí. De momento. De momento. A ver. A la puerta. Llave del almacén utilizada. Muy bien. Muy pero que muy bien. A ver. Tarda en cargar, eh. Joder. Cuando quieras, eh. Tú tranquilo. A tu rollo. Vale, por fin ha cargado. A ver. Estamos aquí en el almacén. Con cuidado. Seguro que por aquí está topetado de... De canallas de estos. Cuidado. Vale. Ahí se levanta uno. A ver, señor. Vale. Uno menos. ¿Tienen más? No es mal que está mongolito perdido. ¡Atrás! Te voy a dar un tirito en la cabeza, hombre. Te lo has ganado. Toma. Vamos, levántate. ¡Cobarde! Date la vuelta. ¡Hola! Vamos a recargar. Ahí está. ¿Está muerto? No. Me extrañaba. Y... ¡Hala! ¡Ole, ole, ole! Mírale cómo se ha quedado. A ver. Algo por aquí, por las zonas. Tiene un documento. No parece que haya mucho. Estará muerto, me imagino. Sí, se ha quedado ahí, adorando a la pared. ¡Ah! A ver. ¡Buah! La movida esta. No sé para qué es, la verdad. No sé para qué es ni lo voy a saber nunca. Hemos dicho que por aquí no había nada entonces, ¿verdad? Nada, nada, nada. Vale. Pues nada, nos vamos. ¡Nos vamos! He encontrado un ciervito. Hmm. No sé de qué iría vestido. Ya lo miraré. Tenemos un ascensor. ¿Lo podré usar? Sí, se puede usar. Y aparte escaleras. Voy a subir las escaleras primero. Y luego ya miraremos el ascensor. Hay una puerta que está bloqueada. ¿Entonces? Pues no, habrá que coger el ascensor sí o sí, por lo que parece. No hay nada por aquí, no hay nada por allá. Vale. Vámonos al ascensor, venga. ¡Ah, que va para abajo! Joder. Vale. A ver, aquí... ¡Hostias! ¿Muerto? Hay una señora que no se ha enterado de nada. Y está muerta también. Muy bien. A ver, tenemos... Cartuchos... Y aditivo H, vale. O sea, si yo cojo ahora... El aditivo H, si lo combino con esto... Me da una jeringa. Muy bien. ¿Y esto? Nada. Vamos a recargar la escopeta por si acaso. Vale. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. A ver. Tienes cuidado. ¡Joder! Qué rabia me dan, eh. Te lo juro. Te lo juro por Arturo. A ver. Señor. Unas escaleras. Vale. ¿Qué tienes? Caja de munición para el revólver de... Precio 49 dólares. Fecha tal. Gracias por su compra. Hay algo grat... 2, 2, 2. Esto puede ser de la taquilla que me dejé. Joder. ¿En serio? Voy a volver. Joder. Qué rabia me da, macho. Te ponen el código a tomar por culo. Luego tienes que volver... Y para que no sea. No me extrañaría que no fuese. A ver. Aquí. A ver. 2, 2, 2. Pues sí. Sí que es. Vale. Pues nada. Vamos a pillar balas. Munición de la Magnum Perforante. ¡Oh! ¡Hostia! Eso tiene que hacer... Pupita, ¿no? Ahora, vámonos. Pues no era munición perforante, ¿no? Era munición normal. Eh. Ya decía yo, coño. Aquí estamos otra vez. Listos para irnos. ¿Algún ciervo por la zona? No. No tiene pinta, no. Vale. Vámonos. Esto me suena. Esto es. Míralo. Donde las pistas estas. What? Cuidado. No me dejo nada por aquí, ¿verdad? De... Cura y demás. No tiene pinta. Aquí tenemos un montón de nada. ¡Uf! ¿Quién? Ah, tú. Señor. O señora. Señora parece ser. Toma por culo la señora. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Tenemos aquí... Munición. Vale. Bien. Vamos sobraditos, yo creo, ¿eh? De municiones y demás. Yo creo que vamos bastante bien. Vale, tenemos un señor que viene. Cuidado, cuidado. ¡Uf! Hostia, como ha pegado el acelerón, macho. Vamos a recargar. Ahí está. Sí, pues mira cómo ha acabado, macho. Mira cómo ha acabado. Ha acabado bonito. La verdad. A ver, es que no sé si es por ahí para arriba o por donde le eches, eh, macho. What? Ajá, muro secreto. Hmm. Y tenemos... Munición. Para la GK-22. ¿Nada más? ¿Solo hay munición? Sí, parece que sí. Sí, vale, vámonos. Este señor... Pues nada, está ahí durmiendo. Déjale que duerma tranquilo el hombre. Vamos a mirar aquí en la armería. A ver si hubiese algo, con un poco de suerte. Algo interesante. Un arma no creo, porque ya llevo tres. Y creo que no puede llevar más de tres. Si no me equivoco, eh. Nada. ¿Quién está haciendo ruido? Ah, vale. Hay una señora aquí dentro. Adiós. Y tenemos... Adrenalina. ¿Tiene alguien? Aprovecho a escuchar un zombie. No sé, me estaré volviendo loco ya. Vale, tenemos aquí al pobre Joe. Que requiesca timpalo, ¿sabes? Munición de la Magnum. El puzzle este que ya lo hice. Por Dios. Sí, sí, por Dios. Nada por aquí. Nada por allá. Vale. Yo creo que no hay nada más. Eh. Ah, más munición de la pistola. Hostia, 22 balas. Total, nada, macho. Y ahora mi duda es... ¿Por allí o por aquí? Creo que va a ser por aquí. No sé por qué me da. Voy a echar un... No. A ver, un segundo. A ver qué hay aquí. Ah, amigo. Esto está hundidísimo. Hundidísimo está esto. Pues nada. Pues para el otro lado. No queda otra. Vámonos. Por aquí arriba. Hellsark. Pues muy bien. Vale, nada por ahí. Una señora que se levanta. Hola, ¿qué tal, señora? Buenas. Toma. Pues igual que estás levantado, duérmete otra vez, hombre. A ver. Algo por aquí. Por las zonas. No tiene pinta, no. Hay un señor que podría tener una chapa de esas identificativas. Un... Un chip de esos. Hubiese estado bien. A ver. Vamos a ver. Tenemos... What? What? Umbrella. No sé si tiene que ver con referencia al Resident, pero vamos, como está con un paraguas... Yo qué sé. Ah, vale. A ver. Tenemos una puerta ahí y otra aquí que no se abre. Vale. Cargando. 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 A ver. Vamos a ver. Por aquí no tenemos nada. Estamos aquí en el garaje este. Que es donde pasamos con Raven. Y teníamos... Aquí había un cable multifunción, si no mal recuerdo. Y aquí no parece que haya nada. No hay ni ciervito. Eh, cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Toma. 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 Vale, muerto. Creo. Y espero. A ver. Yes. Tenemos por aquí... Vale. Nada. Y por aquí, ¿qué hay? Nada. Por ahí no pasa. Voy a recargar un segundo. Vamos a recargar. Joder, voy petado, eh. Voy petado. A ver, un segundo. ¿Esto lo puedo combinar con algo? No. ¿Y esto? Tampoco. Me voy a tomar la barrita esta. Aunque no me han tocado, voy bastante bien, pero... Necesito hacer ahí un hueco, por si acaso. A ver. Tenemos aquí el famoso autobús este. ¿Habrá alguien por aquí para tocarme los huevos? No tiene pinta, ¿no? Vale. Nada. La señora esta... Vale. Vámonos. Vale, tenemos ahí las calles y por aquí... No creo que haya nada más. No. No, señor. Vámonos. A ver. Cuidado. Se guarda la partida. A ver. Ahí hay un señor. Le voy a matar ya al señor. Coño. Señor. Vale, muerto. Muy bien. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Nada. Vale. Vamos por aquí a ver. No parece que haya mucho tampoco. Bueno, mucho por no decir que no hay nada tampoco. No. No hay nada, macho. Qué zona más rara. Aquí hay un huequecito. ¿Para qué? Si no hay nada, tío. No sé. No lo entiendo. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. A ver. Señora, ¿tú tienes algo? No. A ver. A ver, a ver, a ver. Por aquí hay algo. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¿Ha explotado la cocina? ¿En serio? Joder, qué puntería he tenido, ¿no? ¿Tienes algo, señor? No. Ahí está el bar. Que creo que nos tenemos que meter por ahí, por el bar. ¿Eso le puedo disparar? Sí, pero no hace nada. Bueno, ahí viene un señor. Aquí viene otro. Retirada. ¡Retirada! A ver. Vaya, hombre. Señor, ven. Ven. Que tengo muchos cartuchos. Ay, la madre del cordero, tío. ¿En serio? Bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Recargamos. Vale. Vamos a ver por aquí si hay algo. No lo creo, pero bueno, por mirar, tampoco perdemos nada. Vale, ahí no hay nada. Creo que viene un señor, ¿eh? O una señora, no lo sé. Esto puede ser que me dé un besito. Mira la señora, ahí está. Toma. Toma. Muérete. Vale. Este es el coche que no hacía más que pitar. Un coche muy pesado. ¿Viene alguien? A ver. Me ha parecido escuchar... Ah, que está viva. Vale. Muérete, hombre. Vamos a ver. Sé que por aquí cogí cosas... Ah, esto está abierto. Es por ahí arriba ahora. Es por ahí arriba, tronco. Interesante. Vale. Vamos a ver. Vamos a mirar por aquí detrás. No voy a hacer que haya algo. Que no lo creo, la verdad. No tiene pinta. Es que no hay ningún ciervito por aquí ni nada. Qué raro. Todas las zonas que hay aquí. Voy a entrar aquí al bar este primero. Vamos a entrar aquí al bar. Bueno, y el callejón. Bueno, y el callejón este también. Sí, sí. A ver. ¿Tienes algo, señor? No. ¿Y tú? Tienes... Fluido de salud. Eso está bien. A ver, un segundo. Puedo combinarlos. Y lo voy a hacer. Así me cura muchísimo más. Y llevo un espacio libre. Eso está bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí primero al bar este. A ver si hay algo que pone aquí. A ver. Blackjack. Paf. Muy bien. A ver. Nada, nada. Nada por aquí. Ahí está el coche estrellado. Nada por aquí tampoco. Vale. Tenemos nada. Eh. Esto es bebida energética. Y voy de salud. Joder, si es que voy que te cagas de salud. No es necesario tomarme nada por lo menos de momento. Vale. Hostias, aquí estaba la cocina esta. Y me deja salir. Eh... ¿What? Qué lío, macho. Yo juraría que es por el otro lado. Porque eso no estaba abierto antes. Mmm. No sé qué hacer, eh. No sé qué hacer. Voy a mirar aquí detrás. Que sea lo que el señor quiera. Vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. En la zona esta. Vale. Tenemos... Tenemos por aquí nada. Vale. A ver. Nada por aquí. Oh, oh. Mira quién está allí. Toma uno. Ay, que me da. Me dio. Vale. Le hemos dado tres. Vamos a cambiar a la escopeta. Con cuidado. Hola señor. ¿Qué tal? Muerto. Con efecto retardado, pero muerto. Al fin y al cabo. Vamos a ver. Pues lo raro es que me haya salido aquí este bicho. Me tiene rayado un poquito. Joder. Mira si es grande esto. A ver. Por aquí creo que... Míralo. Por aquí vas a la zona del principio de Raven. Es verdad. A ver. ¿Y aquí dentro qué hay? Aquí creo que no he estado. Nunca. No, creo que no he estado aquí. Tenemos... A ver. ¿Qué tenemos? Nada, nada. Nada por aquí. Nada por allí. Vale. Vamos con calma por aquí. Despacito. Así. Un armario. Nada, nada. Vale. Tenemos un papel. A ver. Señora Cherry, le dejo esta nota importante. Tras limpiar la habitación del señor Sakamura, normalmente ocupada, he encontrado un juego de llaves debajo de un mueble. Se le deben haber caído anoche cuando volvía del restaurante. Me pregunto por qué alguien tan importante en el mundo de la cocina prefiere dormir en un hotel que en su propia casa. Pero si tuviera que adivinar, diría que le gusta la idea de que la mujer le limpie la habitación. Espero que puedan hacerle saber al señor Sakamura que fui yo la que encontró las llaves. Es sorprendentemente generoso cuando se trata de recompensar al personal. Por favor, dígame si puedo ayudar en algo mañana durante el festival del manzano. Katy. Pues muy bien. Muy bien, Katy. No se te nota el peloteo, ¿eh? ¿Qué va? Para nada, hombre. ¿Y por aquí arriba? Cuidado, ¿eh? Que igual está por aquí el señor Sakamura. Me quiere dar un beso. A ver. Señor Sakamura. ¿Es usted? Ah, no. Esta será Katy. Que mira cómo ha acabado la pobre. Toma, toma. ¡Qué dura! ¡Hala, a la cabeza lo que le hace! Flipas. A ver, ¿aquí hay alguien? Hola. ¿Es usted el señor Sakamura? Pues yo creo que sí. No sé por qué. Está viendo las noticias. Pues te ha servido de poco, macho. Ver las noticias. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos munición de GK22. ¿Y algo más? No. No tiene mucha pinta, ¿no? No habrá por aquí algún ciervito, ¿no? Dentro de la papelera o algo. No. No tiene pinta, ¿vale? Vámonos de aquí. Las llaves esas hay que encontrarlas. No sé por qué me da, ¿eh? Tenemos, esto está cerrado. Vale. Vamos para arriba, a ver. ¿Alguien por aquí, por la zona? No parece. A ver. Cuidado, ¿eh? ¡Hola! Macarena. ¿Qué ha pasado aquí, tronco? ¿Qué le ha pasado, señora? Está hecho pupita en el pescuesor. A ver. Bueno, lo de biogenética sacó. Eso no me interesa, la verdad. Vale, vale. Tenemos nada por aquí. Nada por allá. No tiene pinta. No, no tiene pinta. Vale. Pues nada. Nada más por aquí tampoco. Vale, vamos por aquí a ver. Con cuidado. Aquí hay algo. ¿Esto qué es? Balas especiales de la escopeta. Ahí este tiene. El inventario está lleno. Me cago en... Me cago en la hostia. ¿Qué hago? Ah, mira. Fácil. Ala. Ya no está lleno. ¿Y tú tienes...? Llave de Sakamura. Ve al restaurante Sakamura. Ah, o sea que eso era misión. ¿Y entonces qué hay...? ¿Eh? Cuidado, cuidado. Uf. Menos mal que se han quedado un poco a mongolás. Y que no les ha dado tiempo a atacar, si no... Vale, se levantan las dos. Uno para ti... Y otro para ti. Lo siento, eh. Vale. A ver. Vámonos. O sea, esas llaves eran importantes porque eran de... Para avanzar. Joder, ahora estoy rayadísimo. Ahora estoy rayadísimo. ¡Hala! Cuidado, cuidado. Cuidado. A ver. Yo creo que es por ahí. Pero... Hostias, macho. A ver, los voy a matar para quitarme los de encima. Cuidado, no me vaya a venir alguien por detrás. Tienen que estar muertos ya, ¿no? ¿O qué? Vamos, después de darles un tiro con la escopeta... Fíjate si son duros todavía. Que te meto, eh. Un segundo. Cuidado, cuidado. ¿Qué he escuchado? ¿Qué he escuchado? Vale, nada, nada. Vamos a recargar. No. Así. Y así, vale. Vamos a recargar la escopeta también. Ya que estamos aquí, vale. Tengo muchas balas de estas de tal. Muchas. Vamos a recargar esto también. Ahí está. Voy a volver un segundo. Porque es que, claro. Yo creo que es por allí. Pero no he mirado en la zona esta abierta que había aquí. A ver. Por lo menos se ha guardado. Si eso reinicio punto de control y no pasa nada tampoco. No hay problema. Vámonos. A ver qué hay aquí. Porque es que no se lo cabra aquí realmente. Esto no sé si es para avanzar. O si hay cosas. No lo sé. ¿What? Es como un apartamento. Muy extraño, la verdad. Crea... No sé qué de la libertad. A ver. Igual esto es para coger algo, ¿eh? Que no significa que sea por aquí. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Esta sí se abre. Creo que la he liado. Creo que la he liado. Tenía que haberme ido para el otro lado. Muy mal, muy mal. A ver si puedo volver con un poco de suerte. Ojalá me deje volver. Quería mirar en la zona de obras, coño. Yo es que me pensaba que era por ahí. Joder. Bueno, venga. Cárgalo. A ver qué tal. Un traguito. Estamos aquí en el restaurante. ¿Me puedo ir? Sí, menos mal. Voy a volver un segundo. A la zona de obras que quiero mirar una cosa. Bueno, míralo por el lado positivo. Me he quitado la llave de encima. Un hueco más. Algo es algo. Por aquí. Por aquí quiero mirar otra vez yo. Por si acaso. A ver. Vamos a ver. Tenemos. Válvula. ¿What? Y tenemos munición de la pistola. Una válvula, tío. Y ya está. No hay nada más. Joder. Y por eso. Para eso me dejo este sitio. Para el final. En fin. A ver. Una válvula. Yo creo que la voy a necesitar. ¿Dónde el restaurante? Yo creo, ¿eh? Porque es que tú me dirás. Tú me dirás. Si no, ¿para qué quiero eso? Pues no hay nada más. Una válvula de munición. Pues nada. Vámonos otra vez. Y volvemos a estar aquí. Vale. O vamos a ver qué se cuece aquí dentro. Nunca mejor dicho. Vale. A ver. Tenemos. Nada. Estamos en el restaurante del señor Sakamura este. O como coño se llame. Cuidado, cuidado. ¿Quién viene? ¿Le he dado? O lo sé. Toma. Ese sí que le he dado, sí. Vale. A ver. Algo por aquí. Por la mesa y demás. No. No tiene pinta, no. No tiene pinta. ¡Uy! ¡Qué susto! Joder. Y encima era de mentira. ¿Me ha quitado vida? No entiendo por qué te quita vida. Si es una visión. Es que eso no me entra en la cabeza, macho. A ver. Vamos a tomarnos el zumito este. Vale. Y nada. A seguir. A ver. Algo por aquí. No. Joder. Ah, mira. Ya sepa qué es la válvula. Pues menos mal que he vuelto a por ella. Si no. Algo por la barra. Aparte de una señora que se cogería un pedo que flipas, claro. A ver. Hay que ir por ahí. Y habrá que poner por ahí la válvula para cerrar eso. Claro. Claro, claro, claro. Claro que sí. Señora, ¿qué tal el PDT? Vale. Vamos a ver. ¡Uy! Cuidado. ¡Guau! ¡Hala! Está chumazcado este hombre. Bueno, hombre. Este muerto vivientre. Para la primera de cambio te ha reenvocao. Eh. ¿Eso qué es? Una barrita. Creo. A ver. Es que voy petaísimo, macho. Voy petaísimo. Me voy a tomar una de estas. Yo qué sé. Porque sí. Eh, pero coge la barra, coño. Estoy empanado, macho. A ver. ¿Cómo voy de vida? 99%. Bueno. Bueno. No está mal. A ver. No me engañéis, eh. Aquí va esto. Utilizar la válvula así. Y hay un puzzlecito ahí. Está cerrado. Quizá con la llave correcta. ¿What? ¡Oh, no! ¿Y yo qué coño sé cómo va esto? Oh. A ver. Eh. Ah. Ajá. Preferido de noción. Todas tú. Estén fresos. Tunde valves. Vale. Pues tenemos que poner... A ver. Eh, vale. Sería. Hemos dicho... Espera un segundo. A ver. Vale. Esta va a lo blanco cruzado. Así, creo. Y esta va recto. Ahí está. Perfecto. Menos mal que te ponen ahí los detallitos en las paredes. Si no... Llega la estación del teleférico atajando a través de la ciudad. Ya, ya. A ver. Cuidado, eh. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Esto es... Aditivo H. Vale. El inventario está lleno. Qué de lujo. ¿No hay por aquí para guardar objetos? No. A ver. Un segundo. Eh... Uf. Esto lo puedo combinar, ¿no? Ah, no. Y esto no lo puedo usar. Joder. Joder. Qué mal. A ver. Vamos a combinar esto. Joder. Si es que llevo muchísima munición, tío. Pero mucha. Muchísima munición llevo. ¿Qué hago? Me voy a tomar la barrita. Voy a coger la llave. La voy a usar. Y antes de meterme vuelvo a por esa cura. Sí. Eso voy a hacer. A ver. Vale. Llave de mantenimiento utilizada. Volvemos. Y pillamos... Y pillamos... Esto. A ver. Cuidado, eh. Cuidado aquí. Cuidado. ¡Ah! Esta puerta es cuando bajé por el edificio con Raven. Que decía, esta puerta está cerrada. Yo buscando la llave como un loco. Y fíjate tú. Fíjate tú, macho. A ver. Un segundo. Voy a bajar un momento. A ver si hay algo por aquí. Que igual es por aquí, eh. Tampoco lo descartéis del todo. El inventario está lleno. Joder. A ver. Vamos a mirar otra vez por aquí. A ver. Se ha guardado. Eso es que es por aquí. Un segundo, eh. Veis un momentito para arriba. Vamos a ver. Pues voy a subir. A ver si hay algo por arriba. Yo qué sé. Aunque voy con el inventario... Petadísimo. La verdad. Pero bueno. Habrá que mirar. Cuidado, eh. Esto se abre. No. Broken Aron. Me suena a eso del cartel de alguna peli. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué coño? ¿Son los bichos del juego? No sé. Qué raro. ¿Y esto? Parece Dexacore. Este sitio. Sí, sí, sí. Mira. Aquí es donde estábamos con... Con este. Con Raven. Sí. Que por aquí había un ciervito y demás. A ver. Estaría bien que hubiese otro con Sam. Vamos a ver. Fíjate. Hay un huevo de carteles... Que parecen de películas. Mira. Esto es la roca. La roca, macho. Y esto seguro que son los creadores del juego o algo así. Qué guapo eso. A ver. ¡Hala! Se ha evaporado el señor este. Flipas. Mira la hacha. No hay nada. No hay nada. Vale. Y aquí en esta otra habitación hay algo. No tiene mucha pinta de que haya nada. Eh. Nada interesante por aquí. Vale, vale. Perdón, eh. Perdón. Aquí es donde cayó este hombre. Y tenemos... Unas balas. Unas balitas. Bien buenas y bien sabrosas. Unas ardillas. A ver. No me extrañaría que hubiese por aquí un ciervo de estos. A ver. A ver. A ver. Que mire bien por si acaso. A ver. Por aquí. No parece que haya mucho más aquí, eh. Ni ciervo ni pollas en vinagre. A ver. No, no. No hay mucho más. A ver. ¿Aquí qué hay? Aquí tenemos... La sala esta... Tan rara. A ver. Esto está cerrado todo. Vale. Yo creo que este edificio... Con Sam... No hace ni falta subir aquí. Porque es que no... No hay nada. ¡Ay! Bueno, aparte de las balitas esas que cogió. Señora. Lo siento. Tenía que asegurar. Tenemos la cocina. La cocina tenemos... Pues nada. No tenemos nada. Absolutamente. Vale. Aquí hay un señor sentado tranquilamente a su rollo. Hay una figurita que parece de acción del juego. Pero luego le dispara si no hace nada. Con lo cual no voy a gastar una bala ahí. Tontamente, ¿sabes? Y yo creo que ya está. Nada más. Pues nada. Vámonos. Vamos a recargar. Vamos para abajo a ver. Vamos para abajo a ver. Cosas. Ahí abajo hay una de estas que quería coger, macho. Pero no sé. ¿Esto lo puedo combinar? No. Joder. Voy petaísimo, macho. Y esto no me lo puedo tomar, claro. Voy a tomar esto. Ve. ¿Qué más da? Total. A ver. Vale. La sobredosis. No. No, no, no. No le pega la sobredosis. Esto es... Mezcla gama. Vale. Para puntería y... Y mayor protección. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver las callecitas estas. Una señora. Aquí tenemos. Munición de la escopeta. Vale. Este señor tiene algo o no. Una sala de guardado me vendría ahora. Buah. No te imaginas cómo me vendría. Ahí se levanta alguien. Por aquí detrás se levanta alguien. No. No parece. Vale. Ven señor. Ven. 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 Que no te voy a hacer daño. Ven. Me cago en la madre del cordero. Será posible. A ver. Esto yo creo que es un guiño a Resident Evil 2. La furgoneta esa que tenía munición. Se parece. Por lo menos se parece. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. Nada por aquí. Nada por allá. Zona de obras. Vale. Oh, oh. Cuidado. La madre que lo parió. Corre, corre. Sal cagando hostia, Sam. Corre. Corre. Recarga. Que viene, que viene. No te creas que no viene, macho. Hostias. ¡Hala! Me ha dejado jodido, eh. 40. A ver, vamos a tomarnos esto. A ver cuánto cura esta movida. Cura bastante, sí. Vale, nos podemos ir. Joder, el bicho este. Cuando hace la explosión suicida esa, flipas. Vale. Vamos a seguir, a ver. A ver dónde llegamos. A ver dónde llegamos. Miedo me da. Tenemos para allá y para acá. Yo creo que es por aquí. Creo que es por aquí, eh. Esto da al parque de Kingside. Entonces no es por aquí. Es por el otro lado. O no sé. No sé. Me estoy haciendo la picha un lío. ¡Hija de puta! ¡Quita, hombre! ¡Joder! Macho, qué manera de tocar las narices, tío. A ver. Estoy yo muy confiado. ¿Esto se abre? ¿Esto también se abre? Balas especiales de la escopeta. Voy a abrir esto mismo. Yo qué sé, macho. Ah, está bloqueado. Vale, 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 vale. Ya decía yo. Señora. ¿Se puede usted morir, por favor? Yo creo que no es tan... Tan complicado de entender, vaya. A ver. ¿Hay algo por aquí? ¿Algún bichito de estos? No. No tiene pinta. Hubiese estado bien. ¿Y por aquí no había un sitio abierto? Este, coño. Aquí no he entrado. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está usted? No muy bien, por lo que veo. Vale. No hay nada, no hay nada. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Vamos, Sam. A ver. Tenemos, tenemos... Una señora. Un señor, perdón. No te agaches tanto, hombre. Bueno, mira quién está allí. ¿Alguien más antes de nada? ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? ¡Ay! ¡Atrás! ¡Satanás! Voy a ver un cartuchazo. Toma. Seguro que está vivo. Pero seguro. Venga, levántate, que te estoy esperando. Está muerto. Mira la sangre. Joder, pues le ha pillado bien ese tiro, ¿no? Por lo que veo. Hostia puta, macho. A ver. Recargamos la escopeta. Y, ¿qué más? Recargamos la pistola. Ahí. Muy bien. Me llevo un cable multifunción siempre, pero el caso es que no tiene pinta de que por aquí vaya a haber... puertas. Ahora lo digo y sale una, ¿te imaginas? Nada por aquí. Nada por allá, por lo que veo. Vale, un ciervo. ¡Oh, qué bonito ciervecito! A ver. ¿Por aquí voy al teleférico? ¿En serio? ¿What? ¡Oh, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, ¿qué está viendo? Había algo en los árboles. Pero no me he dado cuenta el que era. No me he fijado bien. Vamos a avanzar a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Cuidado. Joder, otra vez al bosque, macho. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Vamos a ver. Bueno, seguimos por aquí. Vale. Vamos para acá. Tenemos un señor durmiendo. Tenemos ahí un señor de pie. Vale. ¿Tienes algo para mí? No. No tiene nada, no. ¿Qué va a tener? Si son unos buitres. Mira, 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 mira. Que viene. Ahí va, que no le doy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale. Aquí estoy viendo algo. Esto es munición. Vale. Se ha levantado. Se ha levantado, macho. Qué perro. Qué perro judío. Pero bueno. Nunca le he encontrado sentido a esa frase. Qué perro judío. No sé. Se decía mucho en mis tiempos. En mis tiempos mozos. No sé por qué. Va. A ver. Por ahí venimos. Tenemos que ir para acá. Aquí hay muchos señores muertos. Eh. Esto es... Ah, no. Me creía que era para piratear, macho. Si es que ya me estoy quedando hasta ciego y todo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, qué pedazo de carretera. Flipas. Vamos por aquí a ver. ¡Hala! Pelotón de fusilamiento. Mira. Hostia, cómo les han puesto. Pero ellos no estaban infectados. Hostia, si entonces sabían muchas cosas. Sabían más de la cuenta, creo yo. A ver qué hay aquí dentro del autobús. ¿Se puede? Ah, no. No se puede. Joder, he visto la puerta abierta. Digo, coño. Y por aquí detrás... A ver, a ver, a ver, a ver. No hay nada, no hay nada. Joder, qué raro, eh. Vale. Vamos a ver. ¿Este señor tiene algo para mí? No. ¿Y ese que hay ahí tiene algo para mí? Yo tengo algo para él. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Vamos a recargar. Vámonos. Hola, señor agente. ¿Qué tal? ¿Tiene usted algo? Un chip de esos, WarriPage. Vale. Un autobús. Eh, hay alguien ahí dentro. ¿Qué? Y está cerrado. Qué curioso, macho. Te ponen ahí dentro un zombie en plan... Se ha despertado. Se ha despertado y se ha quedado ahí atrapado. Buenísimo ese detalle. Me ha gustado. Me ha gustado. Sí, señor. Aquí hay mucha gente, eh. Por lo que puedo ver. Vaya, hombre. Toma. Joder. Toma. Tiro en la cabeza. ¿Y tú? Toma. Vale, muerto. No ha llegado a su parada. Pues no. A ver. Uf, esto es grande, eh. Nada. Nada por aquí. Nada por allí. Eh. Vale, no. Nada. Vámonos. Tenemos. Zona número uno. Que creo que es por ahí. Y zona número dos. Que por aquí igual hay algo. Toma. Toda la boca. Se lo ha comido, pero vamos. Bien. Sin masticar y sin nada. A ver. ¿Algo por aquí? O no. No, no tiene pinta, macho. Entonces. ¿Para qué es este trozo de zona? ¡Qué estupidez! No hay nada. Aquí. Coño, digo, ¿qué es eso? Y son piedras. Estoy empanadísimo. A ver. Cartelito, no sé qué, no sé cuántos. Cuidado. Cuidado. Vaya, hombre. Vale, tenemos subida por ahí. Tenemos para acá algo. Habrá que subir por ahí, me imagino. Esto no se abre, no. Algo por aquí, no. Por ahí no puedo pasar. Con lo cual, es para acá, sí o sí. Pues nada, vamos a ver qué nos encontramos. Por ahí. A ver. A ver qué hay por esta zonita. Miedo me da. Cuidado. Tenemos. Una zona. Vale. Nada, nada. Vale. Hay una caja abierta. Vacía. ¿Quién viene? Hola, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Joder. ¿Será verdad? ¡Muere! ¡Muere! Qué manera de gastar munición, macho. Flipas. A ver. Buah. Bueno. Vamos a ver. Tenemos aquí un zumito. Zumito. Tenemos. Nada más. ¿Cómo voy de vida? 100. Vale. Voy bien. Esto está chapadísimo. Vale. Vale, vale, vale. Aquí en los banquitos estos no hay nada más. Nada por aquí. Un viejo mapa de kingsite. Y tan viejo, macho. Está destrozado. A ver. Vamos a entrar aquí. Y... Punto de control. La persecución tras Sandman continúa más allá de los límites de la ciudad. Después de salir de las afueras y de dejar atrás sus habitantes mortíferos, Samuel llega a una estación de radio que tiene una torre. Desde ahí su camino hacia la presa Ler debería ser más sencillo. Aunque para hacerlo deberá abrirse paso a machetazos entre la maleza del bosque Bermellón. Un último enfrentamiento le espera. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Qué miedo. Vamos a ver. Vidiete. ¿Qué pasa, Sam? ¿Estás acojonado o qué? Vale, tenemos balitas. Voy a sacar la pipa y a encender la linterna. Lo primero. Sonada. Vale. Tenemos por ahí... ¡Oh, señor! Qué cabrón. Uf, me he puesto nervioso ahí, eh. La verdad. Vamos a recargar la pipa. Así. ¿Cómo hemos dicho que voy de vida? Al cien. Vale. Vale, vale, vale. Vale. A ver qué tenemos por este lado. Nada. Nada, nada, nada. Tenemos por aquí para ir al bosque. Uf. ¿Y por aquí qué hay? A ver. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Al suelo. ¡Hala! Ha caído como una torrija. Como tiene que ser. Esto no es nada. No sé qué hacer. Si asomarme aquí o al otro lado. La verdad. A ver. ¡Hala! ¿Esto a dónde lleva, macho? Esto lleva... ¿What? ¡Uf! ¡Uf! ¡Socorro! Ese grito ya me ha acojonado, pero bien. Voy a mirar en el otro lado primero. Que se ha guardado la partida. Y cuando se guarda la partida es por algo. Vamos a asomarnos aquí un segundo. Que igual hay para guardar o alguna historia. A ver. Con cuidado, ¿eh? Tampoco hay que ir aquí a velocidad del rayo. Cuidado con la señora. Vale. Señora muerta. Ahí hay un objeto que no puedo coger. Porque voy un poquito a tope. Un poquito solo, ¿eh? ¡Eh! Espérate. A ver. ¿Puedo combinar el zumo con esto? Sí. Perfecto. Pues dame esto. Adrenalina. Vale. Tenemos... Una estatua de un ciervo. El animal que representa a Kingside. ¡Ya, ya, ya! Cuidado, cuidado. ¡Muere! ¿Será cabrón? Tenemos aquí otro zumito. El inventario está lleno. ¡Joder! A ver. Nada. Esto no se puede combinar. ¿Cómo voy de vida? Al cien. Mmm. Ah, mira. Ala. Solucionado. Y tenemos... Y tenemos... Vale, cartuchos. Por ahí está cerrado. Mapas de Kingside. Vale. Vamos a entrar aquí. A ver. Parece una cabañita de estas. ¡Eh! Vale. Voy a entrar aquí un segundo. Que puede ser que haya... De esto para guardar. Seno. De xenomorfo. Parece alien. Hmm. Nada. A ver. Ah, pues no hay mucho aquí. Yo me creía que había para guardar o algo. Pero qué va, macho. Toma. ¡Hala! Cuánta gente, ¿no? Hijo de puta, macho. Quita, hombre. ¡Hala! Y los a volar los dos, coño. A ver. Baby, sartu, tururu, turu. Eh, no. Quieto. A ver. Vamos a... Combinar balitas con la pistola. ¿Y estas? ¿Estas de qué son? Estas balas. Ah, yo creo que son perforantes. Hostias. ¡Hostias! A ver. Me voy a tomar esto, por ejemplo. No, el zumito. Vale. Ah, son de la Magnum. Hostias. Flipas. Menos mal que no las he dejado ahí. ¿Sabes? Había algo más, ¿verdad? Sí, la barrita esta. No la puedo coger, macho. Joder. Qué putadón, tío. Es que fíjate si voy bien de todo. Voy a usar esto. Yo qué sé. Por usar algo. Me llevo esto que es cura. Y vámonos. Vámonos. Sí, señor. Por aquí. A ver qué hay aquí. Que se ha escuchado antes un grito. Miedo me ha dado. Miedo me ha dado. Esto no se abre. Por detrás no hay nada. Vale. Aquí hay sangre con tomate. Voy a sacar la pistola. No vaya a ser. Te meto, ¿eh? A ver. Ahí está. Cuidado que está vivo el pavo este todavía, ¿sabes? ¡Hala! De una ostión en la boca te has muerto. Ja, ja. Vale. Lo que no me gusta es que las zonas de guardar objetos están muy lejanas las unas de las otras. Están como muy lejanas. ¡Todavía está vivo! ¡Dios mío! ¡Hala! ¡Coño! ¡Coño! Muérete, tío. A ver. Cuidado aquí en la curva, que no me fío. Mira el señor. ¡Toma! Le he dado. ¡Toma! Vale. Viene otro. Cuidado. Toma. Y toma. Vale, muerto. Encuentra la manera de abrir la puerta. ¿Qué puerta? ¿Esta? Ah, ¿esta? ¿Viene alguien? No. Tengo que desactivar el sistema de seguridad. Vale. Ahora iremos para allá. Eso estará allí dentro, seguro. Voy a echar un vistazo por aquí a ver. Aquí hay cosas. Pero voy a tope y he tenido que dejar ahí unas pocas. Vale. A ver. ¡Oh, oh! Mira lo que hay ahí, macho. Tres balas de Magnum. Y esto es... Para piratear. ¿De qué nivel de dificultad? A ver. Está cerrado. El sistema de seguridad todavía está activo. Ah, vale. Vale, vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... Está atascado el elevador. Vale. ¿Y por este lado? ¡Para guardar cosas! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Esto va a guardar. Esto va a guardar. De momento. Esto va a guardar. ¿Qué más? Pues yo creo que así de momento voy bien. Voy a guardar la partida. Vale. Vale. Al lío. Vámonos. Vámonos por... A ver. ¿Por aquí vine? Sí, por aquí vine. Vale. Vamos por aquí a ver. Hay aquí un señor muy muerto. Vamos a ver. Cuidado, eh. No nos fiemos. No nos fiemos de nadie. Eh. Munición. Vale, bien. Tenemos unas literas con una grabación. Ahora mismo la escucharé. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a cargarnos a este. Vale. Cayó. ¿Estará vivo? No lo sé. Voy a investigar por aquí mientras. Por si acaso. Esto hay que darle. Y a esto también. Joder. Y aquí hay un archivo. Vale. Una de estas de biogenética. No se levanta, ¿no? Vamos a escuchar el audio. A ver. Vamos a ver este. Vamos a ver. Vamos a ver. Uff, pues al final no te pudiste ni despedir, macho. A ver. No sé lo que habrá llevado a la compañía a apagar todo. Pero si tuviera que decir algo, sería que una de las ratas de laboratorio ha escapado. Yo me siento débil, pero he hecho mi trabajo y la ciudad está incomunicada. También he enviado una solicitud al CG para que me manden un transporte médico de emergencia. Solo tengo que sentarme y esperar. Solo espero que algún médico llegue rápido e impida que me salgan las tripas antes de... Antes. Vale. Tenemos aquí una movida de estas. Vamos a activar esto. ¡Hostias! Un segundo, un segundo. A ver, ¿esto qué es? A ver. ¡Oh, oh! ¡Uff! Hay que escribir algo. O, R... No. Ya estamos con los codiguitos. A ver. Eh... ¡Buf! Va por puntos y movidas. A ver, un segundo. Ah, esto es... Código amor, sé. Creo. Habrá que poner... No sé. A ver. Eh... ¡Buf! ¡Hostias, macho! Un puzzlecito rico. Sí. Sí, señor. Un puzzlecito rico. A ver. ¿Esto qué es? Nada. A ver. ¡Jo! ¡Oh! ¡Jum, jum, jum! A ver. No hay alguna pista por aquí de lo que tengo que poner y lo que no. Un segundo. A ver. Cámara 1, no sé qué. ¡Hostias, macho! Proximity sensor activated. Pues no sé ni lo que tengo que escribir. La alarma paró, tal, no sé qué. A ver. No, esto no dice nada. Y esto tampoco. Esto ya es muy lejos. Sí, es morse. Código es morse. ¡Uf! ¿Qué tengo que escribir, macho? Joder, ahora no sé lo que tengo que hacer aquí, macho. Ya me he quedado pillado. A ver. ¿Alguna pista? No. No tiene pinta, no. Igual aquí pone algo. ¿Alguna pista o algo? A ver. A ver. ¿O no? Primero tengo que desactivar el sistema de seguridad. Desactivar. Este puzzle, hostias. Lo mismo luego es una tontería, pero... Pero claro. ¿Qué habrá que escribir aquí, macho? ¿Qué habrá que escribir, tío? Joder, qué sitio, macho, más asqueroso. Necesito saber cómo hacer esto. Algo se me escapa. Algo se me escapa. Uy. No sé qué hacer. Sinceramente. Estoy por mirarlo. En el Joutube o algo. Porque no sé qué hay que hacer. Parece que sacó la ciudad del resto del mundo. A ver. Pongo que se explica por qué los teléfonos y las radios no funcionan. Sí, pero... A mí me interesa saber qué tengo que hacer. A ver. ¿Anda? Logro. Experimentos primitivos. Encuentra la revista científica. What the fuck? Me he hecho ese logro sin querer, la verdad. Eh... Adiós. ¿Están cayendo unos trenacos? El puzzle este que me costó tanto. Que me costaba tanto. Ya sé cómo es, ¿vale? De reconocer que... Pero el truco para adivinarlo es darle aquí. Y tú le das a reproducir código a la I. Y te va diciendo las letras en código morse. Entonces tú te tienes que quedar con el sonido. Y vienes aquí. Y dices, coño. Tres pitidos largos ha dado. Tres pitidos largos. Tres... ¡Anda! Una O. ¡Pum! Una O. ¿Qué ha dado en el segundo? Dos largos... O sea, un largo, dos cortos y un largo. ¡Ah! Una X. Vale. Entonces, una vez lo haces todo. Llegas aquí y haces así. Con todas las letras que has sacado. Me lo sé porque lo he mirado. Ya digo que me lo he mirado. No tengo problema en reconocerlo. Y pones Oscorp. Oscorp. ¿No? ¿No era Oscorp? ¿Qué? ¿Qué? Os... Ah, espérate. Que creo que era Oscorp. Eh... Oscorp. Acabado en P, ¿no? Juraría. ¿What? Ox... Forb. O algo así era. Estoy empanadísimo, eh. Oscart. Así. Bien. Ya está bien, coño. Vale. Por fin el publecito, macho. Vale, bien. Pues nada, podemos seguir. Oscart. Y yo diciendo Oscorp. Manda cojones. Vámonos. Uf, la musiquita, eh. Cuidado. Cuidado. Un vídeo. ¿Recuerda esto a lo del Hunter de Resident Evil? Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Tú otra vez? Te van a quitar todas las tonterías. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora te remato con esto. Creo que viene un zombie. ¡Oh! Uno no, unos cuantos. Quita. ¡Cobre! Vale, sin munición. Recarga, corre. Corre, corre. Que viene, que viene. ¡Ay, ay, ay! Vale. No sé si alguno estará vivo, pero necesito ir un segundo a la máquina de guardado. Cuidado, cuidado. ¡Joder! ¿Qué pasa aquí, macho? ¿En serio? ¡Quita, hombre! ¿Qué queréis? ¿Guerra? No sabéis lo que estáis buscando, eh. ¿Estás muerto? ¡Quita, joder! Fíjate lo que viene por ahí, macho. Es impresionante. Ya decía yo, digo, qué raro que solo salga un bicho de estos. Bueno. No es lo que quería hacer, pero bueno. Vamos a ver. Un segundo. Voy a ver si puedo recargar algo. Una jeringa de estas de curación. Me va a llevar esta. Me va a llevar esta. Las voy a combinar las dos y tengo una super curación. Eso está guapísimo, en verdad. Vamos a ver. Hemos dicho que íbamos a... Ah, vale. Voy a... Voy a combinar esto primero. Vamos a combinar las dos eringas. Así. Vale. Tenemos una doble. Que esta cura un huevo. ¿Cómo voy de salud? 90. La barrita de momento no me la voy a tomar. Y lo que voy a hacer es... Cuando... Cuando gaste la... Los seis cartuchos voy a combinar unos pocos especies. Vale. Pues vámonos. Vámonos, que tengo curiosidad. A ver... Cómo avanza la movida esta. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí. Mira, 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 mira. ¿Quieres morder, majete? Cuidado, cuidado. Cuidado. Que le da, que le da. Uf. Vamos a intentar abrir esto. Que me dejé aquí. Ah, se abre directamente. Pues de lujo. Dame, dame. Dame cosas. 14 cartuchos de escopeta y 8 balas de la Magnum. Es que si lo llego a saber es lo primero que hubiese cogido, macho. De verdad. Venga, vamos a guardarlo. Mírale. Qué bien ha caído. Ay, con la cara. A ver. Venga, vámonos de aquí de una maldita vez. Oh. Oh. Vámonos. Sí, señor. A ver. Parecía que había algo ahí. Eh, cuidado. La ciudad ha sido sobrevivido. Repito. La situación es muy mal. Los survivors. Espérate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dia! Estoy listo de tiempo. Entonces, lo has hecho así. Estoy venido por ti, f***er. Nos reuniremos muy pronto, tú y yo. Allí se reunirá al fin con el comandante y podrán escapar de esa ciudad mortal de una vez por todas. Pero para conseguirlo deberá acceder a los pisos superiores, los cuales presiente estarían llenos de incontables infectados que se habrán colado a través de los túneles. Es especialmente arriesgado, pero llegar a este lugar es la única alternativa que le queda. Muy bien. Capítulo 5. Pega un brinco. Todo o nada. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver un puzzle que es bastante jodido. Al menos eso me pareció la primera vez que lo intenté, como habéis podido ver en el vídeo. Y nada, en el siguiente seguiremos avanzando. Y nada, seguiremos trayendo Subnautica, que también estoy subiendo la serie, como ya sabéis. Y nada, pues poquito cosa más que deciros. Sabéis que tengo Twitch, que os lo dejaré abajo en la descripción, mi canal de Twitch, donde estoy en directo la gran mayoría de los días. Ahora no tanto, porque estoy muy liado editando vídeos que tengo pendientes y demás. Pero el que se quiera unir a esa familia de Twitch, en la descripción lo tendrá. Y si me pillas en directo, pues de lujo. Y podemos tener unas charlitas bastante buenas, oye. Así que nada más. Comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo, de verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes kugitas.